Y bueno amigos, buenos amigos, bienvenidos una vez más a este canal, te pido que me regales tu poderosísimo like, te suscribas a este hermoso canal, ya que estamos sacando mucho contenido de calidad para todos ustedes. En esta ocasión amigos, quiero hablar correspondiente a la decisión de que Emilio Zaguirre mandara una carta a todo el aficionado del ciclón azul. Ya que recordemos que después de la reciente eliminación contra la Olimpia, pues mucho aficionado azul está totalmente triste por la situación, de que no sabe cuál es el problema que hay allá. Entonces Emilio Zaguirre tomó la decisión de enviar una carta dirigida a toda la aficionado azul. Y es que pues lo que dice la carta de Emilio Zaguirre es lo siguiente, ya que la carta fue presentada de esta manera. Y dice lo siguiente, espero que se encuentren bien, quiero dirigirme a ustedes tras nuestra reciente eliminación de las semifinales de corazón lleno de gratitud y admiración por su apoyo inquebrantable. Su pasión y dedicación a lo largo de la temporada ha sido la fuerza impulsadora detrás de nuestro equipo. A pesar de que nuestros esfuerzos y trabajo arduos, lamentablemente no logramos alcanzar nuestro objetivo, que prácticamente el objetivo era llegar a la gran final. Entendemos la decepción de que esta derrota ha causado y compartimos su frustración. Sin embargo, dice Emilio, este revés no servirá de motivación para regresar más fuerte en la próxima temporada. Además, estamos analizando lo sucedido, identificando áreas de mejora, trabajando arduamente para alcanzar nuestras metas en el próximo torneo. Con su continuo apoyo, confiamos en que lograremos grandes cosas. Pues prácticamente como tranquilizando las aguas a Emilio Zaguirre y diciendo, provecho para todo hacer un llamado respetuoso a la Liga Nacional y a la FENAFUT. Pues en este caso ya no se llama FENAFUT, sino que se llama FFH. Si bien conocemos que las semifinales fue un espectáculo, lamentamos que la decisión de suspender al máximo goleador del equipo por una doble amarilla haya apañado este evento. Es fundamental que todos los equipos sean medidos con la misma vara y que las decisiones sean justas y equitativas para el progreso del fútbol hondureño. En el nombre de todo el fútbol del Club Motagua, le agradezco profundamente por su lealtad y dedicación continua. Juntos superaremos esta adversidad y saldremos más fuerte que nunca. Como refiriéndose prácticamente de que pues prácticamente la semifinal la perdieron por la decisión de la Liga Nacional. Y dice, gracias por ser parte fundamental de nuestra institución, de la familia motagüense. Así que bueno amigos, estas fueron las palabras de Emilio Zaguirre. Un poco triste, como prácticamente excusándose a Emilio Zaguirre de lo que pasó. Obviamente pues también sacando el pecho de que también son responsables de la situación de Motagua. Pero diciendo prácticamente que responsabilizan a la institución de la FFH por la decisión de penalizar a Agustín Omendi, el goleador histórico que yo creo que también para mí no tuvo que haber sido penalizado pues Agustín Omendi. Para mí Agustín es un jugador que pues le hizo mucha falta a Motagua, a pesar de que van a salir con la palabra de que pues no hace goles contra la Olimpia, que no sé qué, pero Agustín Omendi le aporta demasiado al Motagua. Y siento yo que la baja de Agustín pues es irresplansable en el Motagua. Porque sabemos que Rubilo Castillo no es el mismo de que cuando se fue de Motagua. Igual hay otros jugadores, como en el caso del hermano de Agustín Omendi que su primer gol lo hizo contra la Olimpia, pero tampoco estamos comparando las maneras de jugar. Porque yo siento que Agustín Omendi es un futbolista que le hizo demasiada falta al Motagua. Y en este partido contra la Olimpia pues pudo haber marcado sus primeros goles contra la Olimpia. Y con la camiseta de Motagua. Pero bueno, dejenme ustedes en los comentarios qué opinan correspondiente al mensaje que le mandó Emilio Zaguirre. Zaguirre, ya que pues yo sé que son cosas importantes que ustedes tienen que analizar. Y a ver qué le depara al fútbol catracho después de esta situación. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy amigos. Déjame tu podercísimo comentario aquí abajo en los comentarios. Ya saben, estamos sacando contenido de calidad para todos ustedes. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy amigos. Y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.